Murcia Murcia es la rosa de España, ay, 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 Murcia es la rosa de Grana, ay, 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 son las mujeres de Murcia. Murcia es la floración de rosas, un botón que clavan sus espinas porque tiene tu suelo más rosas que un mantón. Es un puñado de flores bajo el sol y sí, tus besos son pétalos de pórpura, deshócalos, cóntalos, dámelos todos a mí. Y si tus besos son pétalos de pórpura, deshócalos, cóntalos, dámelos todos a mí. Y olé.